Bad Mam a René Bad Mam ¿Cómo sería? Bad Mam Bad Mam Y ayer alguien en el Instagram me puso que Bad Mam tiene a su... Con pinche Fat Pubis Fat Pubis soy yo Bad Mam junto a Fat Pubis Bad Mam y Fat Pubis Bad Mam y Fat Pubis Fat Pubis Es pegado de abajo Tiene anteojos De corbata, camisa blanca Y Bad Mam ya sabemos, es mala madre, es una porquería de madre Los hijos no la quieren Ella los deja tirados con los mocos y las enfermedades Tienen fiebre, no importa Vende el termómetro, compra alcohol Bad Mam, mala madre Próximamente en los cines Cuando saquen a Ancher Antes de esto de 4 No soy mala madre, chicos Se me pasaron los dos a la cama Hoy, no puedo dormir, tengo un sueño Los tiró, los tiró, mala madre los tiró No, le dije que vos lo dejó de la cama No, agarré Los empujaron a la cama, mala madre Agarré una y le dije, vos te volvés a tu cama Y se despertó el otro Bueno, vino a la cama Bad Mam, mata a los niños Los ataca una correa para que no se escapen de la cuna Bad Mam, mala madre Los tiene atados Práximamente los tiene atados